Durante nuestra aventura en Lordran, conocimos a un sinfín de seres, monstruos, demonios, dragones, rufianes y aliados. Personajes que sin duda nos marcaron. Sin embargo, hubo uno que destacó por sobre todos. Una mano amiga en un mundo desolado. Un escudo firme que nos apoyó cuando nuestra debilidad nos definía. Esa luz que nos guió en una era oscura. Pero más que todo eso, un amigo. Prepárense porque hoy hablaremos del primer guerrero de la luz solar. Cuando se decidió atacar el pico de Archidragón para acabar de una vez por todas con los dragones, entre las tropas del ataque se encontraba Soler de Astora, quien demandaba ir a ayudar pues los caballeros anillados estaban siendo derrotados, mientras su capitán le decía que ese era su castigo por levantarse en contra de Gwyn. Aun sabiendo esto, Soler deseaba ir a ayudar a los caballeros, pero al mismo tiempo su comandante le reclamaba que no fuera engreído. Si no fuera por su talento en los milagros, él no estaría ahí. Casi enseguida, llegó el que sería conocido en el futuro como el rey sin nombre, quien se preguntaba si la lucha contra los dragones era realmente lo correcto. Aun así, al ver lo que había ocurrido anteriormente, se acercó al caballero Soler. Aunque éste creyó haberlo ofendido de algún modo, la deidad se mostró amable y cálida. Buscando una razón, le preguntó al caballero el porqué de esta lucha contra los dragones. Entonces Soler le contó. Soler era un campesino que vivía en una tierra alejada para evitar problemas. En cierto momento, esta ciudad empezó a ser asidada por el ataque de los dragones eternos, quienes aún guardaban un enorme rencor hacia la humanidad y los dioses. Este campesino, aunque entrenó arduamente para convertirse en caballero, Miel junto a sus caballeros y compañeros fueron rival para los temibles bestias que atacaban su ciudad. A punto de perder la vida y su tierra natal, una deslumbrante luz inundó el paraje. Era una luz radiante que se diferenciaba a la del señor de la luz solar y padre todo, Gwyn. De entre la luz, apareció un ser atravesando a uno de los dragones. Era nada más y nada menos que el primogénito de Gwyn, quien salvó a la ciudad de Astora. Soler quedó maravillado con tal escena, lo cual aumentó la fe en gran medida y en especial a este dios. Y en honor a la misma, empezó a usar un sol en su armadura que simbolizaba su credo. Pase el igual que él, estaba dispuesto a proteger a sus compañeros. Ya en el presente, alegre, el dios comprobó que aquel caballero era digno. Tomó su espada y le otorgó una poderosa bendición. Y así, el primer guerrero de la luz solar nació. Al poco, alguien le grita a Soler para que reaccione y que deje de soñar despierto. El primogénito de Gwyn no estaba sentado a su lado. ¿Acaso todo era un sueño? ¿Nada fue real? Su espada clavada en el suelo con ese brillo intenso decía todo lo contrario. Ya en el campo de batalla, los dragones calcinaban a las tropas. El propio escuadrón de Soler se desvaneció en el fuego de los dragones. Él mismo apenas pudo defenderse con su escudo. La moral estaba por los suelos. Soler, impresionado y con miedo, pues la escena le recordaba su pasado. Fue ese pasado mismo quien le dijo qué hacer. Se levantó, lleno de ánimo, levantando su espada, la cual brillaba con gran esplendor. El caballero, con su espíritu, logró reavivar un poco el corazón de las tropas. Soler cargó contra uno de los dragones. Este atacó ferozmente, pero aprovechando su movilidad, el caballero logró burlarlo y atacarlo en un punto vital, abatiéndolo al instante y llenando de valor al ejército divino, alzándose como un gran héroe en la guerra contra los dragones. Ahora, esto pasó siglos antes de los eventos ocurridos en Dark Souls 1. Así que yo postulo que Soler murió con los años, pero fue afectado por la marca oscura, reviviéndolo en el proceso, lo cual también lo debilitó en demasía por el tiempo que pasó muerto. Cuando Soler despertó, contaba con estos atributos. Contaba con un ataque de 614.42, gracias a su fuerza, la cual siempre fue muy considerable, además de ser talentoso en los milagros. Cuenta con unas defensas bastante decentes gracias a su armadura, su escudo y la vitalidad propia de Soler, con lo cual alcanza un puntaje de 969.25. Aunque varios personajes en Lordan, quienes lo conocen, lo tachen de idiota, Soler realmente es muy astuto, capaz y se adapta, pues a diferencia de muchos personajes, Soler llegó solo a Anor Londo sin ninguna clase de ayuda, así que tuvo que resolver problemas y acertijos por su cuenta, con lo cual le doy un intelecto de 125. Al despertar, cuenta con una cantidad reservada de energía en la cual llega al puntaje de 660. El Caballero del Sol está acostumbrado a manejar cantidades importantes de energía, así que no me sorprende que no se deje consumir por la maldición de los no muertos, por lo cual lo clasificó en esencia en el nivel más bajo del no muerto estable, esto al menos al despertar. Así que, Soler cuando recién se convierte en no muerto cuenta con un poder de 7.011, como espíritu oscuro, poder con el cual ayuda al no muerto elegido en el campanario contra las gárgolas, dándonos un total de 14.023 como poder. Cuando Soler despierta, se entera de todo lo que pasó en el mundo, los dioses, el abismo, la primera llama, y aún así, siente aún la bendición de su señor, su sol. Así que se embarca a Lordran en busca de ese sol. Durante su aventura, conoce a una persona, una un tanto extraña que insiste en hablar con él. En la hora de este guerrero, le provoca mucho interés a Soler, así que decide ayudarlo en su travesía, cuando éste lo requiriera. Hay que mencionar que Soler es un personaje que evoluciona mucho en cuestión de poder, casi a la par del no muerto elegido. Como ya mencionabos, contaba con un poder de 14.023 cuando ayudó en el combate contra las gárgolas. Para cuando el no muerto elegido se enfrenta al dragón boque abierto, independientemente de si es invocado o no, éste ya cuenta con un poder de 17.402. Tomando en cuenta que venció a Quilag, la fortaleza de Zem, el golem de hierro y atravesó a Norlondo por su cuenta, para el enfrentamiento contra Ornstein y Smoog, él ya contaba con un poder de 30.640. Así que cuando fue invocado, como yo postulo que fue de manera canónica, como espíritu oscuro contaba con 15.320 de poder. A partir de aquí, Soler empieza a sentir preocupación al no poder encontrar a su señor, aquel ser de luz que le significaba tanto a él. Sin embargo, yo te aviso que el guerrero de la luz solar, gracias a las evidencias que encontró en Norlondo, ya empieza a sospechar qué fue lo que pasó con la deidad. Como ya sabemos, la última batalla que libró Quim fue contra los demonios, así que posiblemente el caballero de Astora viajó a Isalit perdida en busca de un rastro o pista que le ayudara en su búsqueda. Es muy curioso que bajara a este lugar, ya que sí realmente creo yo que la única pista que podría encontrar en todo Lordran estaba aquí. El único ser lo suficientemente longevo y cuerdo, específico cuerdo, para que le contase qué pasó con el rey sin nombre, es Quilana de Isalit, quien buscaba a alguien que eliminara a su madre dada la abominación en la que se había convertido. Es posible que ésta lo abordase e hiciera un trato con él para saber la verdad. Este, no tan convencido pero no teniendo otra opción, se embarcó en esta misión. Tenemos que tomar en cuenta que dado los lugares donde el no muerto elegido encuentra a Soler, nos indica que éste venció a Descarga Incesante, el Sabio de Fuego y el Demonio Cien Pies, con lo que acumuló una gran cantidad de poder, llegando más lejos que cualquier otro no muerto aparte del no muerto elegido. Yo calculo que para éste entonces Soler contaba con un aproximado de 60 a 80 mil de poder, poder que se veía disminuido en gran medida o era muy variable dada la desesperación que sentía al no tener los resultados que quería en su búsqueda. Así que tomando en cuenta esto, yo creo que con un esfuerzo titánico logró vencer al lecho de Kaus, pero éste quedó tremendamente débil y cansado tanto física como mentalmente. Lo que nos lleva a dos posibles desenlaces. El primero, en el camino de regreso se topó con la puerta cerrada donde se encuentran los parásitos. Al estar tan débil y cansado, fue sorprendido por uno de estos parásitos, llevándolo a una ilusión mental donde encontraba a su Sol, obligando al no muerto elegido a matarlo. O dos, gracias a su amigo, éste logra cruzar por el atajo de los parásitos y llega a donde Cuilana y ve todos sus esfuerzos recompensados, pues ella le cuenta la verdad. Verdad que no contaremos aquí, dado que es tema para videos mucho más adelante. Siguiendo la línea 2 de Soler, encontró una nueva motivación, la venganza. Centró tanto en ésta que dejó de poner señales de invocación. Ahora, ya sabía quién era el enemigo y quería su sangre a cualquier costo. Dado que, siguiendo esta línea de tiempo, cuando el no muerto elegido encuentra la marca de Soler en la entrada para el enfrentamiento con Gwyn, y esa marca ya estaba ahí para cuando él llegó, nos dice que Soler venció a Molinete, Nito, Zed, Sif y los 4 Reyes como mínimo. Y yo teorizo que este hipotético Soler ya contaba con un poder total aproximado de 120 a 150 mil. Dejó su marca en el órgano de la primera llama, supongo, para asegurarse de que Gwyn fuera vencido, ya que si él no lo lograba, ayudaría a su amigo a vencerlo. Soler es sin temor a equivocarme el personaje más querido e influyente de todo Dark Souls 1, pues como jugadores e incluso en la perspectiva del no muerto elegido, nos ayuda y apoya de manera directa a enfrentarse a los peligros codo con codo junto a nosotros. Un personaje que crece y evoluciona a la par. Soler, incluso el mismo Paches, quien no siente respeto por nadie, admite que Soler cuenta con una fuerza descomunal. Es el guerrero primigenio de la luz solar, quien aboga y guía a sus compañeros, quien defendió el honor de su señor hasta el último momento. Soler de Astora, un amigo incondicional y un caballero en toda la extensión de la palabra. Hasta aquí el video sobre Lore y nivel de poder de Soler, un personaje ampliamente renombrado y querido, y el cual quería hacerle un video digno de tal fama. Espero que hayas disfrutado viendo este video así como yo disfruté haciéndolo. Si es así, porfa regálame un like grandote o suscríbete al canal para ver más contenido. Cualquiera de los dos me ayudaría a crecer y lo agradecería infinitamente. Yo me despido, como siempre, no sin antes desearles una excelente semana. Alabado sea el sol. Cuídense. No sin antes desearles una excelente semana. 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 No sin antes desearles una excelente semana.